Quid Procure Suena encantador ¿Y qué más? Quid Procure Yo digo cosas y usted me dice cosas Quid Procure ¿Sí o no? Caos, odio, ruina, muerte Hay que pasarlo mal para aprender a ser más fuerte Cuida lo logrado como si no existiera Confía en tu jugada para no ser un cualquiera Caos, odio, ruina, muerte Hay que pasarlo bien para reírse de la suerte Esas son las luces que les gusta Yo digo nada, aquí Procure No te juntes con sus ganas de acelerar Raperos y arrodillas y el guión lo sigues Así que saluda al director, al auditor Del ritmo sin error, tu sujetador estorba Para ser felices, me dirige a una conciencia Que esta logra siempre dice Debes de levantar de la caída Bebes a tu pesar por superar el malestar De tus heridas, esas que resisten Aunque pase el tiempo y cicatrice Dice Vengo a donde estés, te no olvida sus raíces No, no es cuestión de vices ni de tristes No, no te escandalices Que a la gente no le gusta lo que dices Ese fue tuyo, solo quiere que le atice Yo siempre fluyo porque cuido los matices Con mi saciedad que me la beba, anhelo nuevas pruebas La calidad, el adjetivo que este equipo lleva escrito Déjalo ya chico, sabes que este tipo es exquisito Con su hip hop no se juega, mira prueba esta prueba No hay quien se atreva a mi mensaje No existe druida que pueda hacer este brebaje No te relajes en este viaje No hay descanso para gozar del fracaso Ni pensar en el paisaje Mira a tu grupo como suspiran el descuace A tu odio mi labia de hostias Dándose las paces ¿Tú qué coño haces? Aquí tenemos ritmos Los b-boys El DJ Los buenos enlaces Tristes carruajes Y si aquel traje arrugado Que se queda en el armario Y no asiste al homenaje Vaya delitar a tu grupo de quinceañeras Que ellas muevan las caderas Tus rapeos o montajes Que coraje Verte presumir de traficante Si no sabes mover ni las piezas del ajedrez Ya lo ves Nuevo mes Otro día en fuite Fáciles Y poseer micro lombos de las tres Gaos Odio Rima Muerte Hay que pasarlo mal Para aprender a ser más fuerte Cuida lo logrado como si ya no existiera Confía en tu jugada para no ser un cualquiera Caos Odio Ruina Verte Hay que pasarlo bien para reírse de la suerte Que esas son las luces que descubran tu ciudad Sin preocuparse No te puches con sus ganas de aferrar El cielo rojo No es un dibujo El verso crudo Ese es mi apodo Lenguaje duro Te veo flojo Coge un escudo Este es mi antojo Cabiz bajo Cojo el bombo y caja y me lo crujo Que pestujo Esto no es pastel para el hipotálamo Son bombas de la Álamo aguantá Álamo de lujo Vaya hobby Tienes hijo Alguien me dijo en el colegio Pero Javi siempre dijo Que el amor no tiene precio Pobres precios Su desprecio no es la suda Mis rimas son sumacula O de barras De barracuda Tú que ofreces judas Gratuita ayuda Vivimos en plenitud Que procú No te quepan dudas Plural Más terrible que el infante horrible Hay quien se conforma con lo simple y asequible Yo soy un desfaso audible Paso de la lluvia De flashes De sanglaces Y clases Pa' sentirse libre Escucharon mi maqueta y dieron top in Más crudos que el crack de Bangkok Horas de block y bolly Visto mucho del mismo patrón clones de Dolly Mucho tipo duro que era un maricón Como bolis Sucia polis De polis y ladrones Políticos y putas Todos juntos ya disfrutan sus jitonis Yo dejé todo para amarte Me mudeo mundo aparte Secuestrando las palabras Pilo ritmos de desgade No hay escape De esta pesadilla en vida Ya te digo Lo que ames Llévalo contigo Si tu alma la te lo atestigo Si alguna vez fui ambiguo Fue una confusión De la fusión De mi yo nuevo y el antiguo Sigue sigo 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 Caos Odio Ruina Muerte Hay que pasarlo mal Para aprender a ser más fuerte Cuida lo logrado Como si ya no existiera Confía en tu jugada Para no ser un cualquiera Caos Odio Ruina Vente Hay que pasarlo bien Para reírse de la suerte Estas son las luchas Que descubran tu ciudad Y procuro No te juntes con sus ganas De hacer rap Gracias por ver el video